Aunque aprecie la elegancia en el vestir, no acostumbro a fijarme en la perfección o imperfección con que están cortados los trajes de mis semejantes. Una noche, sin embargo, durante una recepción en una casa de Milán, conocí a un hombre de unos 40 años que resplandecía literalmente por la belleza pura y absoluta de su ropa. No sabía quién era. Lo veía por primera vez, y como suele ocurrir cuando me lo presentaron, no entendí su nombre. Sin embargo, en un momento dado de la noche, coincidí a su lado y empezamos a charlar. Parecía un hombre distinguido, educado, aunque con un halo de tristeza. Con una familiaridad quizá exagerada a la vez su elegancia, ojalá no lo hubiera hecho, e incluso me atreví a preguntarle quién era su sastre. El hombre me sonrió de una forma muy curiosa, como si hubiera estado esperando la pregunta. Casi nadie lo conoce, dijo, y sin embargo es un gran maestro, pero únicamente trabaja cuando le apetece y solo para algunos clientes. Piensa que yo... no sé, inténtelo. Se llama Cortichella, Alfonso Cortichella, Vía Ferrara 17. Me imagino que será caro. Supongo, pero le juro que lo ignoro. Este traje me lo hizo hace tres años y todavía no me envió la factura. Cortichella, Vía Ferrara 17, me dijo. Sí, eso, respondió el desconocido, y me dejó para unirse a otro grupo. En Vía Ferrara 17 encontré un edificio como cualquier otro, del mismo modo que la vivienda de Alfonso Cortichella era igual que la de muchos otros. Fue él quien acudió a abrirme. Era un viejito con los cabellos negros, seguramente teñidos. Para mi sorpresa, no se hizo rogar. Al contrario, pareció ansioso de que yo me convirtiera en cliente suyo. Le expliqué cómo había conseguido su dirección, a la vez sus cortes. Le pedí que me hiciera un traje. Entre los dos escogimos una lana fría gris, después él me tomó las medidas y se ofreció a venir a probármelo a mi casa. Le pregunté el precio. No hay apuro. En cualquier caso vamos a llegar a un acuerdo. Qué hombre tan simpático pensé en un primer momento. Y sin embargo, más tarde, mientras volví a casa, me di cuenta que el viejito me había dejado cierto malestar interior, tal vez por sus sonrisas demasiado insistentes y melifluas. En suma, no tenía ningún deseo de volver a verlo. Pero el traje ya estaba encargado y, al cabo de veinte días, estaba terminado. Cuando me lo trajeron, me lo probé durante unos segundos delante del espejo. Era una obra maestra. Pero no sé muy bien por qué, quizá por el recuerdo del desagradable viejito, no tenía ninguna ganas de ponérmelo. Y pasaron semanas antes de que me decidiera hacerlo. Jamás me voy a olvidar de aquel día. Era un martes del mes de abril. Llovía. Cuando me puse el traje, chaqueta, pantalón, chaleco, comprobé con agrado que no me apretaba ni me tiraba de ninguna parte, como sucede casi siempre con los trajes nuevos. Además, me quedaba como un guante. En el bolsillo derecho de la chaqueta no suelo guardar nada. Los papeles los llevo en el bolsillo izquierdo. Esto explica por qué, solo después de un par de horas en la oficina, al meter casualmente la mano en el bolsillo derecho, me di cuenta de que adentro había un papel. ¿Habrá sido la boleta del sastre? No. Era un billete de 10.000 liras. Me quedé desconcertado. Estaba claro que yo no lo había puesto ahí. Por otra parte, era absurdo pensar en una broma del sastre Cortichella, mucho menos en un regalo de la señora de limpieza, la única persona que después del sastre había tenido la vocación de acercarse al traje. ¿No sería un billete falso? Lo miré a contraluz. Lo comparé con otros. No podía ser más auténtico. La única explicación posible era que Cortichella hubiera tenido una distracción. Tal vez hubiera venido algún cliente a pagarle una factura y él no llevara la cartera encima en ese momento. Para no dejar el billete por ahí, seguramente lo metió en mi chaqueta colgada de un maniquí. Son cosas que, bueno, pueden pasar. Toqué el timbre para llamar a la secretaria. Pensaba escribir una carta a Cortichella diciéndole que le devolvía el dinero que no era mío. Pero... En ese momento no sabría decir por qué motivo. Volvía a meter la mano en el bolsillo. ¿Qué pasa? ¿Se encuentra mal? Me preguntó la secretaria que entraba en ese momento. Debía de haberme puesto pálido como un cadáver. En el bolsillo, mis dedos habían tocado los bordes de otro billete que pocos segundos antes no estaba. No, no, nada, nada, dije. Solo es un ligero mareo. Me sucede desde hace algún tiempo. Tal vez esté un poco cansado. Puede irse, señorita. Había pensado dictarle una carta, pero lo voy a hacer más tarde. Solo después de que la secretaria se fue, me atreví a sacar el papel del bolsillo. Era otro billete de 10.000 liras. Entonces probé una tercera vez. Y salió un tercer billete. El corazón empezó a latirme con fuerza. Tuve la sensación de que, por algún misterioso motivo, me encontraba dentro de uno de esos cuentos de hadas que se cuentan a los chicos y que nadie cree que sean ciertos. Con el pretexto de que no me sentía bien, salí de la oficina y regresé a casa. Necesitaba quedarme a solas. Por suerte, la mujer de la limpieza ya se había ido. Cerré las puertas, bajé las persianas. Uno tras otro me puse a sacar con la mayor rapidez posible los billetes del bolsillo, que parecía inagotable. Trabajé con una espasmódica tensión nerviosa ante el temor de que el milagro cesara de un momento a otro. Habría deseado continuar durante toda la tarde y toda la noche hasta acumular miles de millones. Pero en un momento dado sentí que me fallaban las fuerzas. Delante de mí había un montón impresionante de billetes. Lo fundamental ahora era esconderlos, que nadie sospechara de su existencia. Vacía un viejo baúl lleno de tapetes y en el fondo, ordenado en varios montones, deposité el dinero que poco a poco fui contando. Eran 58 millones en dinero líquido. A la mañana siguiente me despertó la mujer de la limpieza, extrañada de encontrarme en la cama todavía vestido. Traté de bromear, le expliqué que la noche anterior había bebido demasiado, que el sueño me había sorprendido de improviso. Una nueva ansiedad. La mujer me invitaba a quitarme el traje para darle al menos un cepillado. Respondí que debía salir enseguida y que no tenía tiempo para cambiarme de ropa. Después me apuré a ir a una tienda de trajes hechos para comprarme otro, de una tela parecida. Debía dejar el nuevo en manos de la asistenta y el mío, el que habría hecho de mí, en muy pocos días, uno de los hombres más poderosos de la tierra, lo escondería en un lugar seguro. No sabía si estaba soñando, si era feliz o si por el contrario me estaba sofocando bajo el peso de una fatalidad demasiado grande. Por la calle palpaba una y otra vez el mágico bolsillo debajo de la gabardina, y cada vez respiraba aliviado. Bajo la tela me respondía el reconfortante crujido del papel moneda. Pero una singular coincidencia enfrió mi feliz delirio. Los diarios de la mañana destacaban la noticia de un robo que había tenido lugar el día anterior. Cuatro bandidos habían asaltado y desvalijado en el paseo Palmanova la furgoneta blindada de un banco, que acababa de hacer su recorrido habitual por todas las sucursales y se dirigía a llevar a la sede central los ingresos de la jornada. La gente se veía remolinado y uno de los gánxers se veía puesto a disparar para abrirse paso. Un transeúnte había muerto. Pero lo que más me impresionó fue la cifra del botín. Exactamente 58 millones. Como los míos. ¿Existiría una relación entre mi riqueza repentina y el atraco llevado a cabo casi al mismo tiempo? Parecía insensato pensarlo. Además, yo no soy supersticioso. Sin embargo, el suceso me dejó perplejo. Muy perplejo. Cuanto más se tiene, más se quiere. Dadas mismo de estas costumbres, ya era rico, pero el espejismo de una vida de lujo y desenfreno me espoleaba. Esa misma noche me puse de nuevo manos a la obra. Ahora procedía con más calma y con menor nerviosismo. Otros 135 millones se anadieron al tesoro precedente. Esa noche no conseguí pegar un ojo. ¿Era el presentimiento de un peligro? ¿O la atormentada conciencia de quien obtiene sin mérito una fabulosa fortuna? ¿O una especie de confuso remordimiento? Con las primeras luces del alba salté de la cama. Me vestí y corrí afuera en busca de un diario. Mientras leía, me quedé sin respiración. Un incendio terrible, iniciado en un depósito de gasoil, había destruido parte de un inmueble en la céntrica vía San Cloro. Entre otras cosas, las llamas habían devorado las cajas fuertes de una gran empresa inmobiliaria que contenían más de 130 millones de liras. El fuego había matado a dos bomberos. ¿Debo enumerar uno por uno todos mis delitos? Sí, porque ahora sabía que el dinero que la chaqueta me procuraba provenía del crimen, de la sangre, de la desesperación, de la muerte, del infierno. Pero insidiosa, burlonamente, mi razón se negaba a admitir responsabilidad alguna por mi parte. Entonces, la tentación volvía. La mano era tan fácil, se introducía en el bolsillo, y los dedos, rápidos y voluptuosos, apretaban los bordes del cada vez nuevo billete. El dinero, el divino dinero. Sin dejar el viejo piso, para no llamar la atención, en poco tiempo me había comprado una gran villa, poseía una valiosa colección de cuadros, circulaba en automóviles de lujo, y tras abandonar mi empresa por motivos de salud, viajaba de un lado a otro del mundo, acompañado de mujeres maravillosas. Sabía que cada vez que sacaba dinero de la chaqueta, algo infame y doloroso sucedía en el mundo, pero siempre era una conciencia vaga, no basada en pruebas lógicas. Mientras tanto, a cada nueva recaudación mía, mi conciencia se degradaba, se volvía cada vez más vil. ¿Y el sastre? Lo llamé para pedirle la factura, pero nadie respondió al teléfono. En vía Ferrara, a donde fui a buscarlo, me dijeron que había emigrado al extranjero, no sabían dónde. Todo entonces se conjuraba para demostrarme que, sin saberlo, había hecho un pacto con el demonio. Hasta que una mañana, en el inmueble donde vivía desde hacía tantos años, encontraron una no jubilada de 60 años, asfixiada por el gas. Se había suicidado porque había perdido las 30.000 liras mensuales que había cobrado el día anterior. Habían ido a parar a mis manos. Se acabó. Para no hundirme en el fondo del abismo, debía desembarazarme de la chaqueta, pero sin cedérsela a otra persona, porque el oprobio habría continuado. ¿Quién habría podido resistirse a tanta lisonja? Era preciso destruir esa chaqueta. Fui en auto a un recóndito valle de los Alpes. Estacioné en una esplanada de hierba, eché a andar cuesta arriba por un bosque. No había ni un alma. Pasado el bosque, llegué a los pedregales. Ahí, entre dos gigantescos macizos, saqué de la mochila la chaqueta infame, la rocí de petróleo y le prendí fuego. En pocos minutos, no quedaron más que las cenizas. Pero, en el último resplandor de las llamas, detrás de mí me pareció que a dos o tres metros de distancia, resonó una voz humana. Demasiado tarde, demasiado tarde, decía esa voz. Aterrorizado, me volví con un movimiento de serpiente, pero no vi a nadie. Saltando de una piedra a otra, examiné los alrededores para descubrir al maldito. Nada, no había más que piedras. A pesar del pavor que había sentido, volví a bajar al fondo del valle con una sensación de alivio. Libre, finalmente, y rico, por suerte. Pero en la esplanada de hierba ya no estaba mi coche. Cuando regresé a la ciudad, mi suntuosa villa había desaparecido. En su lugar, encontré un prado inculto con un cartel que decía se vende terreno municipal. Mis cuentas en el banco, no me podían explicar cómo, se encontraban completamente vacías. Los gruesos paquetes de acciones habían desaparecido de mis numerosas cajas fuertes, y en el viejo baúl solo había polvo. Nada más que polvo. Ahora volví a duras penas a trabajar, me las arreglo como puedo, y lo que es más extraño, a nadie parece sorprenderle mi repentina ruina. Sé que este asunto no va a terminar acá. Sé que un día va a sonar el timbre de la puerta. Voy a ir a abrir, me voy a encontrar de frente con el maldito sastre y su sonrisa abyecta para el último ajuste de cuentas. La chaqueta embrujada Dino Busati Dino Busati Dino Busati Gracias.